Y este tema acá en el laberinto no suena extraño, haber pasado este audio. El otro día Eric Calcaño desarrolló todo un pensamiento con respecto a las políticas del Pentágono y a los negocios del Pentágono y mostrar el entrelazamiento que tiene el Pentágono y las empresas de armamentos de Estados Unidos con BlackRock y Vanguard, entre otras, que son estos fondos de inversión que nosotros vivimos desde hace por lo menos dos o tres años comentando. Cuando alguna vez me ha tocado ir a alguna reunión y hablar de BlackRock y me dicen, bueno, pero no conoce la gente, BlackRock, no se puede hablar de BlackRock, me pone muy contento que ya en muchas marchas de las que se están llevando adelante en esta etapa del gobierno de Milley, empieza a sonar cada vez con más fuerza el tema de BlackRock, el tema de Vanguard, Fidelity, que son las grandes empresas que controlan, como se decía recién, las armamentísticas en Ucrania y BlackRock también va por la tierra de Ucrania que es muy similar a la de la Pampa Húmeda y BlackRock lo tenemos aquí instalado en Vaca Muerta, en las mineras de Catamarca, en el Litio y en el río Paraná, en los puertos, completo su presencia en la Argentina, que eso es una nueva forma de dominación. Además de, bueno, ustedes saben el amor que siente nuestro presidente Javier Milley cada vez que habla de Elon Musk o de BlackRock a quien invitó para que venga, no sé si el mes que viene, en junio, a tener reuniones acá en la Argentina y él cuando va a Estados Unidos en estos viajes que ya a cualquier presidente se le exigiría que diga para qué hace esos viajes, este tipo lo hace para hacer propaganda para su política de anarcocapitalismo y de ser el líder de la derecha mundial y nadie le pide que rinda cuentas, pero en ese que nadie le pida que rinda cuentas, el tipo va haciendo negocios que para mí es la venta de Argentina, Argentina está de remate para Milley, como él está de remate en las dos acepciones del término. Así que bueno, esto tiene que ver con los medios de comunicación y no voy a profundizar hoy demasiado con lo que pasa en Argentina pero yo digo y estoy convencido de que es muy difícil la libertad de expresión, esto que tanto se menciona hay muy pocos medios que realmente uno puede decir y escribir lo que realmente siente y piensa uno para mí es tiempo argentino, otro es esta radio donde no tenemos ningún cortapisa pero las demás todas dependen de la decisión política de quien maneje el grupo si es la 750 con su alianza, como multimedio integrado con Página 12 no se puede decir lo que uno quiere, hay muchas limitaciones y hay radios como la de Radio Madres 530 que tampoco porque hay un control político respetable si se quiere pero respetable porque son gente que pelea contra la hegemonía pero se ha ido construyendo una nueva hegemonía dentro de lo contrahegemónico a ver si se entiende, hay hegemonía en el diario Clarín, La Nación que manejan el papel, la cantidad de medios, el cable, internet y todo lo demás además a valores increíbles, si nos quejábamos del subte hace un rato imagínense lo que significa pagar internet, muchos de los oyentes seguramente lo hacen y cada vez es descomunal lo que cobran y a mí me llama la atención porque a veces llamando a la empresa uno le dice me está cobrando demasiado, bueno le hago una rebaja, dice ¿cómo? ¿y de dónde? y bueno, pero es así de arbitrario todo, no hay ningún tipo de lógica pero digo esto, los que manejan la hegemonía y también los que están como medios contrahegemónicos de los que ya nombré la 750, la 530 y alguno más también pertenecen y construyen una hegemonía de periodistas compañeros reconocidos, muchos, pero que no tienen la libertad de expresión de decir absolutamente lo que quieren en algunas radios no se puede hablar de la interna entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner y Máximo que es a todas luces, entonces la saca a la derecha y cuando alguien de nuestros medios como este dice eso dice ah, está jugando para la derecha, no, hay cosas objetivas que si no se conocen, se conocen solo a través de cómo lo plantea la derecha y eso también se termina pagando un costo político en las elecciones próximas, donde todos creen que mi ley se cae muchos creen que mi ley se cae en pocos meses y que después viene el peronismo, un peronismo conducido otra vez por las mismas manos y los mismos dedos de aquellos que se fueron hace muy poco tiempo entonces puse como título empalidece el periodismo independiente es muy difícil ejercer el periodismo independiente y es la derecha la que hegemoniza pero también en lo contrahegemónico, repito hay una hegemonía que deja muy pocos espacios para abrir el debate que realmente se necesita para cambiar las condiciones políticas, económicas y sociales de la Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!